a ver si esta alto el puentecillo a ver si esta alto el puente a ver si esta alto el puente a ver si esta alto el puente que lo suelte que lo suelte que lo suelte su su suscríbete y dale a like si quieres su suscríbete y dale a like si quieres ni ni no ni no ni no ni no ni